¿Qué? 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 ¿Están sentando cada rato? ¿Están sentando cada rato? No, desde aquí las veo yo, a ver O sea ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Vale? No, no hay gente ¿Qué? 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 Ahí van las comadres A ver ¡Hey! Está bien fría el agua Mira que está Y no se animan a entrar Si, la ruta se anima a entrar En primer lugar En primer lugar Y claro, que está En primer lugar Se apante... El agua